Arocha, no hay garantías de que él no saboteará las elecciones en la UCB Chica. No existen garantías de que el chavismo no atente contra las elecciones con las que la Universidad Central de Venezuela UCB Chica renovará a sus autoridades en los próximos meses luego de 14 años en un limbo jurídico. Asediada por el chavismo, su rectora Cecilia García Arocha recuerda que la universidad es autónoma y que cualquier opinión externa, como las emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, se considerará como una intromisión que no tiene repercusión en las decisiones internas. El Nacional Luis de Jesús. No tenemos ninguna garantía más allá de nuestra voluntad y compromiso para hacer de esta una elección libre y plural que representará la mayor expresión de democracia del país. Afirmó la profesora en conversación con el Nacional. El máximo tribunal, considerado como un apéndice del gobierno, suspendió en el año 2011 las elecciones en las universidades autónomas mediante una sentencia en la que se exige que la votación se produzca en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados administrativos, egresados y obreros. Los magistrados se basaron en la Ley Orgánica de Educación, en ese entonces recién promulgada, 2009, contraponiéndose hacia la Ley de Universidades, que establece que cada consejo universitario debe diseñar sus propios reglamentos. Después de ocho años, la Corte atentó nuevamente contra la autonomía en 2019, cuando la Sala Constitucional emitió la sentencia en el grado 0324, en la cual quedaron suspendidos de forma cautelar los artículos 31, 32 y 65 de la norma que rige el funcionamiento de las instituciones autónomas, en los que se establecen los procesos para las elecciones de las autoridades universitarias hasta tanto se dicte una sentencia definitiva para este caso. Han pretendido doblegar a la UCB Chica. El Consejo Universitario aprobó el 18 de enero el Reglamento Transitorio para la Elección de Rector, Vice-Rectores, Secretario, Decanos y Representantes Profesorales de la Universidad Central de Venezuela, que señala que, considerando la estrecha relación que mantiene la comunidad académica con las personas que laboran en la universidad, se establece mayor flexibilidad para permitir la participación de los cinco sectores en los sistemas electorales internos, preservando la autonomía y la esencia académica. Se estableció asimismo la integración del registro electoral según cada sector que, en criterio de la Sala Constitucional, conforma la comunidad universitaria. Además, en la norma se indica cómo será la validez de la elección y la proclamación de los candidatos electos, los procedimientos relacionados con la elección de las autoridades y otros aspectos importantes antes, durante y después del proceso. Discutimos y elaboramos un reglamento transitorio que representara e incluyera a nuestra comunidad universitaria con las ponderaciones legales que representan a nuestra comunidad académica contemplada en la ley de universidades. Aprobamos tener un proceso electoral porque nuestra comunidad así lo quiere, conforme además con una sentencia. Explicó la rectora a esta redacción, Cecilia García Arocha, que llegó al cargo en 2008 y que debía entregarlo en 2012. Afirmó que la comunidad usevista se siente feliz y entusiasta con las megaelecciones y recordó que la casa de estudios ha transitado por años difíciles en los que las personas que han llegado al Ministerio de Educación Universitaria han pretendido doblegarla. Pero enfatizó que el espíritu democrático y autónomo siguen intactos. Elecciones con carácter nacional. La profesora, también presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Destacó que las elecciones en la UCB Chica han tenido un carácter nacional por tratarse de la primera casa de estudios del país y por su influencia en la dinámica sociopolítica. El proceso está fijado para el 26 de mayo y, de requerirse, habrá una segunda vuelta el 2 de junio. Estará a cargo de la Comisión Electoral de la Institución Educativa, por lo que se ajustará a las normas y se garantizará validez, confiabilidad y exactitud en los resultados. Es un órgano autónomo, reglamentado en la Ley de Universidades, que posee una estructura gubernamental. Es decir, está dirigido por miembros de la comunidad académica, profesores estudiantes egresados, y durante décadas ha organizado los procesos electorales en nuestra casa de estudios, manifestó. García afirmó que para las megaelecciones que, aseguró, ya se califican como las de mayor expresión de democracia. Libertad y pluralidad en Venezuela no se solicitará el apoyo del Consejo Nacional Electoral, sino que se decidió el uso de 20 equipos propiedad de la UCB chica, evaluados por técnicos privados y a los que se le deben hacer ajustes por la discontinuidad tecnológica. Y otras máquinas que serán alquiladas. Dijo que los comicios de estudiantes y de egresados recientes han servido como una lectura contundente de hacia dónde apunta el liderazgo de la universidad.